¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien! ¡Suscríbete! 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 a la altura del 5 inicia el juego a la pelota, para que no puede, engancha 9 y no pudo, que esperaba Pipino casi que ni lo atendieron, se metió adentro por eso lo digo todo, Baja García, Baja Dordoni intenta jugar al C, se va metiendo hacia adentro acarrea la marca, un taco de no propiedad al Sager pelota para un lado, seleque para el otro después de ya casi 3 años última vez 2019 con los Andes Acosta que gana algunos metros, manda la pelota frontal el que cabecilla para sacar es paré Escalante, le pica en falso a López Velasco López Ascurra que se la deja al jugador Enzo Paré Nico Martínez la quiso pisar y la perdió Martínez se la lleva Lucio Martínez Trejo, pero gana muy bien Paré Saca Fabricio, manda la pelota frontal que bien la aguantó Sosa la tiro para Martelli, centro de Martelli Corne rebota el colombiano la mete por la derecha Iván y es buen pase tiró para Acosta, centro de Fabricio Paré Paré y la primera vez donde está jugando Fénix de local, enfrentando a Argentino de Kilmis por ahora 0 a 0 y se viene con ella mucho pelotazo hacia García pero no lo han podido aprovechar Seguida me contás lateral largo a Nico Martínez se la quedaba Sosa para la derecha, no, quién era el que había quedado ya era el jugador Facu Gómez si no me equivoco insiste otra vez, no, finalmente era Paré segundo en lo que va desde la temporada para el futbolista, antes en el 4-0 contra Colegiales la perdía peligrosamente Nico Martínez Facu Gómez que es vecino de acá de Merlo la zona de libertad si no, bueno, jugaba en Midland en ferrocarril Midland el taco de Villacorta viene Sosa se le cruza Paré para ganar Paré quiere ir por de Isidoro Leiva muy bien, enorme dato hermoso dato una celeste la pelota no pudo conectarla pero como dijimos sigue estriendo todo de Pérez pelota hacia adelante Fernández Silva quiere Fernández Silva primera pero Fernández Silva pierde pero va Jerez el balón que se va del campo de juego esta lateral para la visita buena pisada de abertura con Jerez ante la marca de Martínez a correr Fernández Silva la cobertura de Paré con el cuerpito el 6 la dejas ahora sigue el centro la manda vertical al área viene por arriba llega el espejo de Paré aparte como alguna vez dijo el chiqui no traten de entenderla ¿no? disfrutala bueno ahí va Maxi tiró hacia adelante cabeza de Fernández Silva le tira para Paré quiere salir Paré gambetea hacia adelante jugando que la controla la va jugando para Jerez nuevamente hacia adelante va para Iglesias Iglesias quiere tocar con un jugado entró eh no entró no entró no, no entró no, no entró eso es lo que primero tenemos que quedar eh no, la primera no ingresó no ingresó y en el retraso izquierdo queda en el palo ahí va Iglesias la abre por la izquierda para García la adquiere corta Trevisan pero viene a meter el centro para arriba gana Párez y la despejan en los tiempos el equipo de Solchaga la tiran larga para que vaya corriendo Tabárez llega Párez juega atrás para Nogar la tiene que reventar el arquero acá le queda para Mariano Díaz Mariano Díaz quedaba jugando para 3 3 para Díaz se la robaron y ahora puede ser buena Pare queda aquí claro el tema es que quedó Pare en ofensiva Pare está para esto para robar se la dejó a García ahí va Franco empieza a avanzar con pelota ordinada número 2 tocó hacia adelante a ver en esta Montoya si puede Montoya no puede pero no puede ser conmigo conmigo